La disposición del Ministerio de Educación tiene por finalidad prevenir el contagio con el COVID-19 mediante un plan de higiene luego de la cantidad de personas que visitaron los centros durante las votaciones del domingo. Las puertas, paredes, ventanas y pupitres eran higienizados la mañana de este lunes. Hemos dividido el trabajo, ya mañana realizaremos la parte exterior. También hemos invitado a la ACMAE para que nos acompañe, pues la escuela somos todos. Utilizamos el cloro, utilizamos cloro, el mistolín, suficiente agua como primera medida preventiva. Luego seguimos con las medidas preventivas con los docentes, entregándoles su manita limpia para que cada docente la tengan en sus aulas para seguir colaborando con los niños. En los baños tenemos lo que es el jabón de coaba para que los niños cada vez que vayan a salir desinfecten sus manos. Los encargados de estos centros educativos invitaron a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades. Si realmente nos dedicamos a investigar lo que es el coronavirus, sabemos que es algo que se puede controlar a través de la higiene y que no entremos en pánico, que yo sé y estamos confiados en el señor que todo está bajo control. Utilizando la higiene como agua, jabón, otros desinfectantes, utilizando también manitas limpias, alcohol. Mientras se encontraba reunidos con representantes de colegios privados, el ministro manifestó que la jornada de higienización y las medidas de prevención se están aplicando en todos los centros educativos. Como recibimos en el día de ayer un público que no es frecuente en nuestros centros educativos, fue que decidimos que el día de hoy y mañana se pueda llevar a cabo esa higienización. Antonio Peña Mirabal agregó que las medidas continuarán aplicándose luego de iniciada la docencia. Jaycee Capellán, Noticias S&E.